hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial de omaira tv hoy les enseñaré a hacer este hermoso body este body es muy fácil lo vamos a hacer con los moldes para tela licrada próximamente estos moldes estarán ya digitalizados para venderlos a nivel internacional por ahora pues están a la venta a nivel nacional también me encanta el body porque hace que el pantalón orme un poco más bonito así es que los invito para que empecemos con el proceso recuerda suscribirte a mi canal compartir los vídeos para que subamos muchísimo más las visitas y la familia omaira tv empecemos con el proceso hoy haremos un hermoso body y para él voy a utilizar esta hermosa tela brillante de acetato estira para ambos lados voy a utilizar metro y medio de tela también voy a utilizar los moldes de omaira tv para tela licrada ellos vienen así uno solo para delantero y espalda y la manga básica también vamos a utilizar un pedacito de papel para hacerle la transformación al molde porque de este molde que es para blusa vamos a hacer la transformación para hacer un hermoso body lo primero que hago es calcar o pasar o dibujar el molde tal cual viene recuerden que si estás en colombia y quieres comprar los moldes de omaira tv las espero en mi whatsapp 3 17 7 83 19 90 viene de la talla xs hasta la xl aquí estoy demarcando lo que es mi cintura y el largo de el molde también estoy terminando de pasar mi molde este molde para mí utilizo la talla s depende también del busto que talla pueden ustedes utilizar bien entonces ya tenemos aquí listo el molde y vamos a hacerle una transformación vamos a decir que esta es mi cintura entonces de la cintura hacia abajo voy a colocar mi largo de tiro más tres centímetros en mi caso son 26 centímetros hago una marca y de esa marca voy a entrar dos centímetros y hago una línea ahora en el lado de mi costado voy a entrar un centímetro y voy a ir disminuyendo desde 10 centímetros más abajo de mi cisa entro a la cintura el centímetro y lo desvanezco en la cadera entonces de la cadera hacia abajo son 10 centímetros que le he dado para conectarlo con los dos centímetros que he quedado y le voy a hacer una semicurva de esta manera así para hacer la parte delantera del body miren ya tenemos así de fácil el delantero del body entonces les recuerdo que uno será para la espalda y otro para el delantero para el delantero le bajé tres centímetros en el escote de el frente y lo terminé allá en el hombro seguido de esto voy a recortar este molde que será ya mi delantero del body o sea lo que hice fue entallarlo un poquito más aquí recortamos lo que es el delantero yo lo quiero pues no tan escotado entonces recuerde que en estas telas debemos trabajar los moldes muy mínimo el escote muy mínimo porque como son licradas ellos tienden a expandirse bien entonces ahora voy a hacer la parte de la espalda y con mi mismo molde voy a calcarlo de esta manera igual que en el delantero lo paso lo calco lo dibujo todo por todos los lados recuerde que en omaira tv utilizamos un solo molde para delantero y espalda hago lo mismo de marco el molde lo dibujo lo paso aquí lo estoy estoy pasando todas sus líneas y vamos a hacer exactamente igual que el delantero pero con una pequeña transformación en la parte de la espalda entonces de la cintura hacia abajo voy a darle el largo de mi tiro más cinco centímetros hago una línea y entro dos centímetros me ubico en la cintura entre un centímetro lo entallo y por el lado del costado de la cintura hacia abajo marcó 10 centímetros y lo voy a unir en forma contraria la curva se la damos contrario a lo que se la dimos en la parte delantera entonces yo me ubico y marco la mitad y bajo dos centímetros para que para hacerle la curva mire dándole la forma de la nalga mire así al contrario de lo que hicimos la línea y cortamos entonces les recuerdo en la parte delantera le di el largo del body en la entrepierna le di el largo de mi tiro más tres centímetros y en la parte de la espalda le di el largo de mi tiro más cinco centímetros o sea dos centímetros más largo en la espalda que en el delantero y en la espalda le dimos una forma diferente al contrario de el delantero mire mire aquí está y lo vamos a comparar que las dos los dos costados nos coincidan hecho este paso voy a pasar la manga también mire mido cuánto tiene en él en la parte del puño de mi manga y eso mismo se lo voy a dar abajo en el largo y voy a hacerle una semicurva porque recuerden que nosotros no somos rectos entonces le di una semicurva a la manga aparte de esta de este molde yo cuando vaya a cortar en la tela voy a darle un poquito más de holgura a la manga y listo mi manga queda así de esta manera entonces acá voy a utilizar una seta de 150 de ancho utilice también 150 entonces pongo mis pesas pongo la tela doble recuerden que el acetato estira para ambos lados pero hay uno que estira más entonces para ese lado que será el hilo de la tela debe quedar nuestro el ancho de nuestro cuerpo entonces pongo el molde en tela doble y voy cortando a un centímetro para costura muy fácil de hacer este molde se lo recomiendo este body es precioso es muy vestidor y mire aquí ya tengo la parte de la espalda ahora vamos a hacer la parte delantera entonces hago lo mismo colocó el molde la tela ante la doble y colocó el molde y corto a un centímetro para costura abrimos y ya tenemos el molde entonces aquí al filo de él la tela teniendo la doble mire yo ya le una pequeña amplitud como unos ocho centímetros más pero fíjense que yo lo voy a abrir solamente de la parte de abajo porque en la parte de arriba donde va la copa lo dejé al orillo de la tela corto a un centímetro para costura este 2023 venimos de recargado hicimos para trabajar modistería modistería así es que modelos súper fáciles para que usted aprenda con omaira tv ya tenemos una manga y con esta voy a cortar la otra ya teniendo listas las mangas cortadas entonces lo que hago es colocar un molde el delantero encima de la espalda así enfrentando derechos con derechos y lo que hago es que voy a coser en los costados me apoyo con alfileres para pasar a la máquina si ustedes tienen overlock o fileteadora pueden hacerle el terminado con fileteadora y si no le pueden hacer el terminado con zig zag vamos a la máquina a coser entonces aquí cosimos los costados y le pasamos terminación con la fileteadora como les digo también pueden coserlo con zig zag ya tenemos cosidos los costados ahora lo que voy a hacer es que voy a encauchar la parte de las entrepiernas o la parte del calzón entonces lo que hago es poner una cinta en mi máquina que quede al orillo de la aguja una cinta de papel de 16 centímetros entonces saco la mitad marco la mitad luego la mitad de la mitad y luego la mitad de esa cuarta parte mire así y la marco con un lápiz entonces lo que yo hago es que empiezo a encauchar o a ponerle la goma a la parte de la pierna y empiezo haciendo un remate dejo más o menos un centímetro de tela y a ese centímetro de tela entonces empiezo cojo el resorte y estiro mira cojo el resorte y estiro ese centímetro o centímetro y medio después de la raya o sea hasta finalizar la cinta así lo voy haciendo por todo alrededor de el trabajo para que me quede todo uniforme el recogido ahí está mire estoy estirando hasta donde me lleva la cinta este paso podemos hacerlo con puntada recta o con zig zag mire ahí estoy cosiendo con zig zag paro y vuelvo y hago lo mismo entonces como desde la marca y estiro hasta el final de la cinta paro vuelvo y hago lo mismo y me verifico que mire que siempre haya quedado estirado el caucho o la goma entonces desde la parte que tiene el lapicero estiro hasta la parte final de la cinta y voy cosiendo y así vamos a hacer por todo alrededor de la pierna de el body esto mismo hacemos con la otra manga entonces ustedes pueden ir cosiendo por cada 10 centímetros más o menos estirados o también puedo hacer lo que cose 5 centímetros y va estirando 1 así por todo el contorno para que le quede parejo yo dejé un centímetro de costura al orillo de la tela entre un centímetro para que para luego voltear mire así entonces vamos a hacer este paso poquito a poco yo lo estoy haciendo con zig zag para que quede mucho mejor recuerden pasar a suscribirse a mi canal también comentar si les gusta el programa compartir los vídeos me encanta que compartan los vídeos porque ustedes hacen parte de este canal y entre más personas tengamos suscritas mucho mejor bueno aquí terminamos ya de ponerle la goma a una pierna vamos a hacer lo mismo con la otra luego que hemos hecho las dos piernas entonces lo que hago es voltear el centímetro que dije sin coser lo volteo y les recuerdo que la goma que estoy utilizando es de un centímetro de ancha entonces cuando yo volteo el centímetro de tela que deje queda perfectamente cubierta la goma este paso también lo hago con zig zag y me quedo perfecto lo hice de esta manera me quedo perfecto no me quedo apretada la manga ni tampoco tan suelta me quedo muy cómoda entonces ya cuando hemos hecho ese paso voy a colocarle los broches estos broches ustedes los pueden también recuperar de los brasieres que nos quedan o de los bodies que hayamos tenido o de las prendas que hayamos tenido este reciclado también de un body que tenía anteriormente entonces le colocó una parte en un lado y otra parte en otro para que haga la función de broche entonces lo único que hago es colocar derecho con derecho de el broche y coser estos estos broches son de presión o sea son a presión cosa que no va a incomodar para nada y si el body no nos queda templado pues no va a incomodar este body me quedó perfecto la tela es muy suave muy bonita es una tela que me gustó trabajarla bien acá yo le hice un remático y también voy a pisar esa costura la terminé con zig zag y ahora voy a pisarla por encima paso un pespunte con la máquina recta listo ahora ya tenemos una parte vamos a colocar la otra cuando ustedes desechen sus brasieres atesor en esa parte de atrás porque o sea la parte de los broches porque en cualquier momento los podemos utilizar bien hay bodies de bebés que son con broches a presión de plástico ese también nos puede servir bueno aquí estamos haciendo de la otra parte cosemos terminamos con zig zag y pisamos la costura mire cómo nos queda ya puesto mire qué bonito y como les digo este servicio es muy cómodo por ahí es que empezamos a colocarnos el body ahí está mire qué bonito aquí ya tenemos listo el body ahora vamos a coser las mangas entonces vamos a cerrar la manga y le cosemos también el orillo en la parte de abajo eso hacemos con ambas mangas entonces aquí estamos cerrando hacemos remático y cosemos por los costados de ambas mangas esta tela es muy suave de verdad que me encantó es muy bonita y ahorita en esta última temporada del año y a comienzos del año está en tendencia el acetato brillante mire qué lindo se ve entonces ya cosidos las mangas y cosidos los hombros del body vamos a colocar las mangas entonces me voy a apoyar con alfileres ahí llegó mi asistente polo y bueno vamos a colocar las mangas y volteo al revés el body y voy a colocar costura de costado de body con costura de costado de manga luego me voy hacia el otro extremo hacia la otra mitad de la manga y el hombro y coloco un alfiler y después voy colocando el resto de alfileres la manga sale perfecta mire así y así vamos a hacer el otro lado y vamos a pasarle costura y le hacemos un terminado con overlock yo tengo esta máquina que me ha servido muchísimo esta última temporada ahora ya cosimos las mangas y las terminamos lo que voy a hacer es que corto una tira de tres centímetros de larga para colocársela en el cuello haciéndole un sesgo y cosemos el sesgo como siempre ponemos derecho con derecho así y cosemos y volteamos aquí ya fuimos a la máquina a coser mire cosimos volteamos el sesgo y nos queda muy bien terminada esta prenda me encantó me fascinó aquí ya está totalmente terminada me la voy a colocar para que ustedes vean cómo me quedo y y este vídeo si llega en un mes a 50 mil vistas lo voy a lucir así de esta manera pero con el solo body sin el pantalón si en un mes llega a 50 mil visitas lo contrario no les voy a desfilar con el solo body así es que mire me encantó bellísimo la vueltica a ver por aquí el pelito Mayra ahí ahí está mire sencillito facilito y espero que lo hagan que lo realicen en cualquier color ya vieron que fácil y sencillo es hacer este hermoso body yo lo realicé en tela brillante para esperar este 2023 así brillante pero si ustedes lo quieren pueden cambiarle la tela una tela pues de unicolor o estampada y también quedará muy lindo recuerda que si quieres comprar o adquirir los moldes puedes hacerlo a través de mi whatsapp 317 780 y 319 90 nos vemos en la próxima chao chao